Eeeh, jejejejeje, ¿y qué? Pase de hablar y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Mundial Me estoy quedando sin voz, pero da igual, estamos en febrero, estamos cerca Realmente estamos cerca de ganar la liga, ¿vale? Llevamos 31 partidos, son 46, quedan 15, pero le sacó 10 al Dortmund Y con un partido menos, partido que vamos a disputar ahora contra el Palmeiras en casa Tenemos hoy, eh, liga, básicamente Supongo que tendremos el partido de FA Cup, ¿vale? De la siguiente ronda, estos fueron los octavos, tendremos que jugar los cuartos Y de hecho podríamos ver aquí rivales, nos podría tocar el Chelsea, el Augsburgo El Barça Tottenham, me imagino que habrá replay Y nos podrá tocar también el Tottenham, el Liverpool, perdón Eeeh, bueno, pues, eh, bueno, pues hay unos cuantos rivales ahí ya que conocemos El Augsburgo es uno de los más asequibles, a ver si hay suerte y nos toca el Augsburgo Que por cierto, ¿a quién ha eliminado? Al Ajax, vale, era el eliminatorio fácil Y de ahí iba a salir un equipo flojo sí o sí Nos enfrentamos ahora al Palmeiras, ¿vale? Vamos a ir con el equipo suplente Es un partido en casa, es un partido que debemos ganar para seguir arriba Sacamos 10 al Dortmund y nos podemos poner a 13 si gano este partido Ojo Ojo, ¿vale? Ponerse a 13 Es... Muy tocho Vale, el Dortmund No es ponerse a 13 porque el Dortmund está jugando, ¿vale? Seguiría teniendo un partido de menos, pero el Dortmund está perdiendo Y nosotros ganando con ese gol de Alexis El Dortmund perdiendo en casa Empata ahora Marca y a Nacho Nuestro partido está hecho Y ahora atentos al Dortmund Que se puede dejar más puntos aún Cuidado, Julian Brand marca el tercero Joder, ha marcado el tridente, ¿eh? Ha marcado el tridente Y el Dortmund no ha marcado más goles Así que en principio ha empatado Y se queda más lejos aún Efectivamente Está a 11 Ah, no, espérate, que ese es el Sevilla Está a 12 Está a 12 con un partido más Y el Sevilla a 11 también con un partido más Cuidado la ventaja que estamos cogiendo Cuidado Cuidado porque es muy buena, ¿vale? Es muy, muy buena la ventaja que estamos cogiendo ya con... Con el Sevilla, con el Dortmund Con el Valencia, con todo el mundo Realmente estamos ya 12 puntos y un partido menos Por encima del playoff Quiero decir que el ascenso directo es algo que vamos a asegurar Pronto Yo diría Tenemos aquí un mes peligroso Con partidos entre semana Y partidos que no son fáciles Valencia y Olympique de Lyon y los dos fuera Veremos ahora cómo administramos eso Pero cuidado Y de momento pues no hay FA Cup No sé si la FA Cup nos va a mover alguno de esos partidos Puede que sí De momento Fluminense Equipo titular Y a ganar Rugani Que Rugani está jugando mucho Porque Christensen Bueno, Christensen puede jugar ya realmente Sí, Christensen puede jugar ya realmente Vale, pues Ponemos a Christensen Y yo diría que no vamos a tocar Nada más Vale, pues vamos al siguiente partido Contra Fluminense Fuera de casa Y el único inconveniente de este partido es que fuera de casa El resto no debería ser difícil Pero bueno, ya sabéis que fuera de casa Es... Es a la aventura Es ir a la aventura Fluminense que viene de perder tres partidos seguidos Va a ganar en tres Dos Uno Pues no Marca Gabriel Jesús Y se lesiona Serra De gravedad en el minuto tres Pero bueno, que locura es esta Tío, que comienzo de partido Marca Rocheliñas Y a los dos minutos le sacan tarjeta A Rocheliñas Martial Marca el 1-2 Venga, perfecto Perfecto ese gol Y coca el 1-3 Y coca el 1-3 Y el Dormund perdiendo Y el Dormund perdiendo ¿Y el Sevilla qué? El Sevilla no he visto nada Pero el Dormund ha perdido El Dormund ha perdido Y se queda más lejos todavía No sé ya cuánta ventaja tenemos Vale, Sevilla parece que ha ganado Pero el Dormund ha perdido Y está a 15 con un partido más Está a 15 con un partido más 15 puntos Son cinco partidos, eh Son cinco partidos Y al Sevilla ahora mismo le saco 11 con un partido menos yo Con cuatro partidos podría acabar ganando la liga Bueno, eso depende de cuándo recupere los partidos de menos que tengo también Eh, Julian Brand que se quiere ir No, hombre, no, no ¿Qué va? Y a Marteis, sí A Marteis sí que es normal que se vaya Está transferible Estamos esperando una oferta por él Pero Julian Brand cada vez que juega el equipo suplente juega a él En Didi, petición de traspaso Bueno, se me están empezando a enfadar los suplentes Esto es lo que pasa cuando tienes una plantilla tan buena Vale, esto es lo que pasa cuando tienes una plantilla tan, tan buena Que los jugadores pues quieren más minutos Es normal, es comprensible Pero de momento yo me voy a estar quietecito Porque tenemos una plantilla aquí de la hostia Y estamos luchando por todo Gabriel Jesús ha subido a 89 de media Creo que sí, eh Creo que sí Y esto ya es locura Vale, tenemos ya el partido Cuartos contra el Mónaco Y en casa Perfecto Perfecto, vale Tenemos un pie en semis Tenemos un pie en semis Hay que aprovecharlo Vale, hay que aprovecharlo Vamos contra el Kaiser Chiefs Vamos, vamos con los titulares Tío, es un partido fuera Y es un partido que quiero ganar Tenemos ahora mismo muchísima ventaja Pero cuanto más ventaja tengamos Más pronto ganaremos la liga O bueno Primero asegurar el playoff Después asegurar el ascenso directo Y después ya ganaremos la liga ¿Cómo que marca? ¿Cómo que marca? Bueno, el playoff Casi que lo tendremos ya asegurado ¿No? Porque la ventaja ahora mismo es muy gorda Empata Zmral Zmral No sé cómo se pronuncia eso, tío De verdad Qué nombre más raro, de verdad De penalti Marcado en el 44 Vamos a marcar otro Gabriel Jesús Martial Suso No marca nadie Empatamos contra el Kaiser Chiefs Nos hemos dejado dos puntos Con un equipo flojo Bastante flojo Bastante flojo El Sevilla 9 El Sevilla 9, ¿vale? El Sevilla molesta Sevilla está molestando, eh Sevilla está molestando, tío Estaba ahí el Dortmund Eh, muy bien Dejándose puntos y tal Pero ahora está llegando el Sevilla Está molestando Y a ver si se deja puntos en algún momento No sé si nos queda algún partido contra el Sevilla Pero estaría bien que nos quedase alguno Estaría bien que ese partido fuese en casa Y estaría bien Eh, quitarán Sevilla de ahí, de en medio Quitarlo de en medio Bueno, el Dortmund a 16 Ya, eh Con los mismos partidos jugados Y no Vuelve a tener un partido más Pues nada Pues ahora contra el Valencia jugamos Y no sé qué pasará Estaba preocupado, o sea, Cup ¿Qué pasa? No, no te preocupes No te preocupes Tendrás tus oportunidades Tus minutos Quiero ver el calendario Tenemos al Valencia El Mónaco Y después el Lyon Entre Valencia y Monaco Yo creo que pueden jugar los titulares Y ya que juegan los suplentes contra el Lyon Porque... Porque es lo que hay Tampoco podemos hacer mucho más Y después de eso Tenemos un parón ahí Que nos va a venir bien Para que el equipo descanse un poco Vale, vamos contra el Valencia Vamos con los titulares Hay alguno cansado, eh Ozil, Lebrich, Christensen Pero es un partido importante El Valencia no es un equipo malo Es un equipo tocho Está arriba Está en puestos de playoff Si no me equivoco Y puede molestar Pero más molesta Martial Con ese gol en el minuto uno Tenemos un equipazo De verdad Qué equipazo, eh Qué equipazo Estamos luchando por el título Estamos luchando por el título Y lo tenemos muy de cara Rafa falla un penalti Gracias Tío, perfecto ¿Por qué tantos penaltis en contra? No lo sé No lo sé Pero estamos ganando Estamos ganando Y estamos ganando Seguimos ganando Y ganamos al Valencia Claro que sí 0-1 Victoria Con ese gol de Martial En el minuto uno Y... Tres puntos más Que nos acercan más todavía a la liga ¿Cuándo vamos a asegurar el playoff? Pues iba a mirarlo ahora mismo Pero... Tenemos partido contra el Monaco Así que... Poco vamos a poder mirar Dos mensajes Dos mensajes No sé qué quiere decir eso Y en Dugu Vale En Dugu Venga, aceptamos la oferta Y venga, que se vaya Adiós A ver si lo sacamos del equipo, tío Quitamos la rueda de prensa Y vamos a ver un momento El... No, no vamos a mirar la liga Vamos a mirar la copa Los cuartos Contra el Monaco Lo que sí vamos a mirar Es los rivales que hay ahora mismo en la copa ¿Vale? Para... Para hacernos una idea Oferta de la India Sí, eso estaba pensando yo ahora Y recuperado de Mele Vale Recuperamos a D'ML Para el tramo final de la temporada Me gusta eso Vamos a avanzar un día más A ver si dejan de pararme Y vale Parece que ya no me van a parar más Y vamos a poder llegar a este día A este partido Contra el Monaco Vamos a ver los rivales ¿Vale? Es el partido único Ya lo sabéis Los cuartos Y ya a partir de semis Es el doble partido Bueno, a partir de semis Las semis son... Son la única eliminatoria A doble partido Lo que nos garantiza Lo que nos garantiza Que aunque... Que no nos va a tocar fuera Y vamos a tener problemas ¿Vale? El Tottenham ha eliminado al Dortmund Y el Liverpool Al Augsburgo Así que Tottenham Liverpool Y de la otra eliminatoria También va a salir un equipo inglés Chelsea o Arsenal Y de la nuestra Pues seguramente Si ganamos nosotros Vamos a ser otro equipo inglés Evidentemente Así que va a haber Cuatro equipos ingleses En semifinales de la FAK Me parece completamente Asombroso Es que me parece Me parece de... De cachondeos, tío Me parece de coña Va a haber cuatro equipos ingleses En las semifinales de la FAK Es que me parece de coña, tío Estando en una Superliga Mundial Donde podría haber cualquier equipo De cualquier país Y va a haber cuatro ingleses ¿Sabes? Me parece de coña Me parece de coña Pero... Si yo gano al Monaco Va a haber cuatro equipos ingleses Es así Vale Auxili de Brink y Kaysensei Los tres de antes Siguen un poco cansados No tienen mucha resistencia Pero bueno Va a jugar el equipo titular Vamos a intentar ganar al Monaco Y vamos a intentar hacer Pleno de equipos ingleses En las semifinales de la FAK A ver Es un partido que yo creo Que podemos ganar Yo creo que al Monaco Ya le hemos ganado alguna Aquí otra vez En esta Superliga Mundial Y creo que podríamos ganar Este partido De hecho El Monaco ahora mismo No sé en qué división estará No sé si el Monaco Está en segunda con nosotros O está incluso En tercera ¿No? No lo sé Marca Martial Exjugador del Monaco Y espero que el Monaco No empate Porque si no hay replay Vale No empata el Monaco Ganamos 1-0 Victoria corta Pero suficiente Para que haya pleno de ingleses En las semifinales de la FAK Me parece completamente sorprendente ¿No? Esto Pero Oye Pues si hay pleno de ingleses Pues lo hay ¿Qué quieres que te diga? Vamos a mirar un momento ¿Vale? El tema de los playoff ¿Vale? Para comprobar Mi clasificación para los playoff Tendría que fijarme En el séptimo equipo Que es el primero Que está fuera Y verá cuántos puntos está No van a ser pocos No van a ser pocos 57 Está a 26 puntos ¿Vale? Está a 26 puntos Quedan 11 partidos 11 partidos son 33 puntos Oye Pues realmente todavía No tengo asegurado el playoff Pero casi Casi ¿Vale? Se ha acabado ahora mismo 26 puntos Y quedan 33 en juego Está bastante hecho Jugamos ahora contra el Lyon ¿Vale? El Lyon El Lyon fuera Van a tener que jugar Los suplentes Porque el equipo titular No va a estar ¿No? Llevan 3 partidos seguidos Creo Hombre realmente Cambiando a los centrales Y cambiando a Ozil Podrían jugar Pero venga Vamos a dar la oportunidad A los suplentes Que tenemos un equipazo Es que tenemos un equipazo Con los suplentes también Y pueden ganar Al Olympic de Lyon Vamos allá tío Vamos allá Estamos cerca de Sellar nuestro Nuestra clasificación Como mínimo Para los playoff Así que vamos a intentarlo 26 puntos de 33 26 puntos De 33 Con 3 partidos ¿Vale? Con 3 partidos Lo tenemos Eh... No Marca de Pai Ese gol de Pai Ha sobrado Closterman Marca el 1-2 Venga tío Que ganamos al Lyon Que ganamos al Lyon Que ganamos al Lyon Y tanto que ganamos al Lyon Madre mía Que locura De verdad Otra victoria más Fuera de casa Importantísima Y que nos acerca todavía más Y más Y más A esos playoff Siguen siendo 26 puntos Pero Ya solo quedan 30 en juego ¿Vale? Con 2 victorias Aseguramos el playoff Endugu vendido Increíble Y Volkia Pues también voy a aceptarle la oferta Y a ver si se va también Tío Otro menos Sancionado Y Genacho Bueno ¿Qué crees que te diga? Lachio 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 Para el próximo partido Suso ¿Qué quieres? Suso Crack ¿Qué quieres? Suso No sé qué quiere Querrá jugar Pero no va a hacerlo O sí Sí Va a hacerlo Va a hacerlo Porque ahora mismo Suso está con los titulares Partido contra Lachio En casa Y a seguir sumando 3 puntos A seguir de 3 en 3 Tío A seguir de 3 en 3 Tío Tenemos muy cerca Todo Tenemos muy cerca Todo Ahora mismo Si gano Quedarán 27 puntos en juego Y si pierde el Hoffenheim Aseguro La clasificación para el playoff Vamos a dejar de mirar lo del playoff ¿Vale? Porque estoy clasificado para el playoff Pero vaya Seguro ¿Vale? Es que Me parece una tontería Voy a dejar de mirarlo Porque es una estupidez 3 a 0 Estamos hablando Con goles de Kante Suso Y Martial Y otro gol de Suso Que bueno Que quería jugar Y el chaval Estaba motivado Tío Echó un doblete Y le hemos metido 4 a Lachio Estoy ya Muy cerca Muy cerca De todo Vale Estoy ya Con los mismos partidos Que Sevilla Y le saco 12 puntos 12 puntos Son 4 partidos Quedan 9 Por disputarse 5 victorias Nos hacen campeones 5 victorias En los últimos 9 partidos Nos hacen campeones Me parece correcto Me parece bastante correcto Oye No me voy a quejar Estamos Estamos haciendo una temporada Buenísima Y es que estamos Espérate Es que estamos En disposición De llegar a 100 puntos No lo había pensado Hasta ahora Tenemos 89 Vamos a llegar A 100 puntos Es que vamos A llegar a 100 puntos Me faltan 11 Y quedan 9 partidos Es que vamos A llegar a 100 puntos Pero seguro 100% Alexis Tiene una oferta Alexis Pues mira Alexis es un jugador Que tiene que salir Así que vamos A pedir 50 millones Vale Y ya está Tío Y si lo sacamos Ya esos 50 millones Nos lo dan La próxima temporada Así que Así que es algo Que renta Renta vender a este jugador Ahora sin duda 50 millones 47 600 49 49 900 No que si no Se van a creer Que estoy aquí Riendome de ellos 49 Vale 49 lo aceptan Pues vamos a vender Alexis por 49 millones Si es que Alexis Acepta la oferta De United Que espero que sí Y nada Pues un jugador Que sacamos el equipo Tío Me parece perfecto Creo que el Sevilla Ha perdido No estoy seguro Jugador lesionado No empecemos Tío Está yendo todo muy bien No empecemos Tío Martial Con la selección 5 semanas No empecemos Tío Con lo bien que estábamos yendo ¿Por qué se tiene que lesionar Ahora Martial? ¿Por qué se tiene que lesionar Martial ahora? 5 semanas 5 semanas parece que no Pero es un tiempo Eusebio Barrios Tengo sitio en el primer equipo Algo de sitio ahora Eusebio Barrios Julio Barrios no es Eusebio Barrios 66 de media 17 años Portero No me he fijado en el potencial Pero bueno Estaba bien de media y tal No pasa nada si lo subimos Quiero mirar Quiero mirar Quien va a sustituir a Martial Porque son 5 semanas ¿Vale? Es un tiempo Va a sustituirlo Brand Dembélé está ya recuperado 100% Cosa que De la que me acabo de enterar Y Dembélé puede jugar A la izquierda Pues Dembélé va a jugar A la izquierda ¿Vale? Y que siga jugando Suso a la derecha Me parece correcto Me parece correcto ¿Vale? Martial Pues bueno Martial se queda por ahí Y ya está Lo que vamos a hacer ahora Va a ser poner a alguien En la suplente O no Realmente no tengo que poner a nadie Porque Como sigue estando Suso En la titular Sí Sigue estando Suso En la titular Realmente no hay que tocar nada Pues ya está Se ha recuperado Dembélé Se ha lesionado Martial De hecho Dembélé Creo que llevaba ya Un tiempo recuperado Tío Es que Lo del mensaje De jugador recuperado Está muy bien Que te lo pongan Pero te deberían de mandar Otro de Recuperado al 100% ¿Sabes? Porque claro Estaba recuperado Pero No lo puedes poner Recién recuperado ¿No? En fin 49 millones vendido a Alexis Perfecto Oferta de cesión Por Igea Nacho Oye Están pesados con las cesiones De este jugador Tío Voy a bloquear ofertas Voy a bloquear ofertas Y Volkia también vendido Vale Estamos sacando La basura Estamos sacando La basura del equipo Alexis no es basura De hecho Alexis Está jugando ahora mismo La suplente Por las lesiones Que estamos teniendo Pero sí que es verdad Que no es un jugador útil Que es un jugador Que deberíamos haber vendido ya Y que vamos a venderlo Vamos a venderlo Estamos ahora mismo A 11 Del Sevilla Estamos a 11 Del Sevilla Con un partido menos Pueden ser 14 ¿Vale? Pueden ser 14 Dos días de lesión Oceacu Vale Dos días Dos días me parece De Risa Didi Amartey Y Julian Brand Quieren más minutos Poco a poco Se los iremos dando Pero es que tampoco Tampoco podemos Liarla mucho Cristian Alonso Ha finalizado Me ha parecido leer Que ha finalizado su contrato Pues uno menos Shakhtar Sevilla Casimo Adler Si muchos partidos Entre semana Nos ha tocado el todo Dejame en semis Con la vuelta En casa ¿No se ha ido Y vuelta? ¿Por qué he tenido yo En la cabeza Que la FA Cup Era ida y vuelta Las semifinales? Pues en la Carabao Cup Si que lo es ¿No? Si en la Carabao Cup Si que lo es Si que lo es Porque la hemos jugado Con el PSG Esta temporada Pues daba yo por hecho Que la FA Cup También lo era Pues no Es el partido único Y nos ha tocado fuera Contra la Tottenham ¿Podemos ganar? Si ¿Qué es más probable? Que perdamos Vamos a ser sinceros Lo más probable Es que perdamos Pero bueno Habrá que Habrá que intentarlo Vamos a ir ahora A ver como administramos esto Porque hay muchos partidos Yo creo que vamos a jugar Con los titulares Estos tres partidos de aquí ¿Vale? Los partidos del fin de semana Y los partidos entre semana Que lo juegan los suplentes Son tres partidos en casa El de Sevilla sí que es duro Pero los otros dos En teoría deberíamos ganarlos fácil Vale pues ya está Más o menos así Yo creo que vamos a ir tirando Y ya después de esto Solo nos quedarían tres partidos Después de esa eliminatoria Contra la Tottenham Pues vamos allá Primer partido contra el Shakhtar Vamos con los titulares Y como digo Estamos a 11 puntos Que pueden ser 14 Estamos a 11 puntos Que pueden ser 14 si gano Bueno si gano Si gano no sé Porque tengo partido Tengo un partido de menos Seguramente Sevilla juegue ahora también No lo sé No lo sé Coque Marca Coque marca Y Fredo empata Y Grimaldo marca de nuevo 1-2 Y estamos ahí Tío Estamos a tope Estamos a un nivel espectacular Tenemos una plantilla Tío Que yo creo que es que Vamos a llegar a primera Y vamos a luchar por ganar A ver A ver Yo digo Digo mucho que no Que hay muchos equipos Tochos Los dos de Manchester El PSG El Bayern El Liverpool El Madrid El Barça La Juve El Nápoles Estará por ahí también Hay muchos equipos Tochos ¿Vale? Pero es que El nivel al que estamos Y la plantilla que tenemos Nos va a hacer luchar Es que no sé si por la liga Tío Es que no sé Es que hasta que no empecemos Tío Hasta que no empecemos No lo voy a tener claro Porque ya hemos visto En eliminatorias de Copa Y tal Que Los equipos Gordos Gordos Nos cuestan Nos cuestan Bastante Entonces bueno Habrá que adaptarse al nivel de primera No sé si vamos a ganar la liga La primera temporada De hecho no sé si vamos a luchar Por la liga La primera temporada Pero Tened claro que lo vamos a luchar Tened claro que lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Y habrá que ver que tal Sacamos ahora mismo 12 puntos a un Sevilla Que se puede poner a 15 Si le gano A 15 Y con un partido menos yo Cuidado porque la liga está Muy cerca Es que ahora mismo Ahora mismo Al Sevilla le quedan 7 partidos Le quedan 21 puntos en juego Todavía Vale Estaba pensando yo que eran 44 No son 44 No son 44 Son 46 partidos Vale Pues nada Seguimos Seguimos Y ya pensaremos ahora Ya haremos cuentas En el próximo episodio Pero la liga la tenemos ganada Vale La liga la tenemos ganada Voy a ir con los suplentes Los titulares no están mal Pero es que ahora tenemos otro partido fuera Entonces que vayan los suplentes Es un partido en casa Es un partido importante Contra Sevilla Que ahora mismo es segundo Pero es que Me veo tan superior Que es que Yo creo que los suplentes Van a ganar Yo creo que los suplentes Van a ganar Y es cuando marca Vanega Pero empata Julian Brandt Vale Yo confío Yo confío Se ha lesionado Brugic Y ha salido Marte Y estamos 1-1 Se lesiona Rugani también No empecemos tío No empecemos Vale No hay goles tío No hay goles tío Vamos a marcar Joder Vamos a marcar tío Y ganamos ya la liga Joder Pues no marcamos Empatamos en casa Contra Sevilla Con los suplentes Con dos lesiones Que a ver de que De que tiempo estamos hablando Con Grugic y con Rugani Con Grugic No tenemos problemas Para sustituirlo Con Rugani si Bueno Así de Sevilla Se queda muy lejos Se queda lejísimos tío Es que está a 14 puntos Está a 14 puntos Y tengo yo un partido menos Está muy lejos Y hay dos jugadores Cuatro semanas Grugic Seis semanas Rugani EA Sports De verdad ¿Por qué haces esto? EA Sports ¿Por qué haces esto tío? Es para hacer las gracias Por molestar Es que no 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 encuentro El sentido de esto tío Sois muy pesados EA Sports Sois Muy Pesados En fin Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Estamos Muy cerca De ganar La liga Estamos a un paso Estamos A un paso De ganar la liga A un paso De llegar a esa primera división Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!